José Sebergati es Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio. Con él conversamos. Como todos los años, el Sindicato de Empleados de Comercio organiza la Colonia Verano Feliz 2018, en este caso, destinado a los hijos de afiliados de 5 a 10 años. Es una inquietud que también los padres tienen, y el saber cómo se van a desarrollar los chicos, a partir de qué hora y hasta qué hora. Bueno, el evento se inicia, hoy fueron convocados a las 8 de la mañana, se inscribieron aproximadamente 600 chicos, que van a estar divididos en dos grupos, de una quincena cada uno, cada grupo. Y hoy, como te decía, a partir de las 8 de la mañana, se fueron convocados acá a la Plaza Cabral, iniciarán el recorrido a partir de las 9, y a partir del día de mañana ya serán buscados cerca de su domicilio de cada uno. Hoy no realizamos los domicilios de los chicos, y serán retirados prácticamente de su domicilio. El transporte está genialmente pensado para la ubicación estratégica para cada barrio. Sí, sí, se ha contratado, como bien decía, aproximadamente 12 combis, que van a permitir recorrer todos los barrios, y tratar de facilitarle a los padres que los hijos puedan asistir a la colonia, sin tener la preocupación de estar llevándolos, porque muchos tienen actividad laboral, tanto el padre como la madre. Así que en este caso es así. Y el evento en sí en el complejo, como siempre lo hacemos el polideportivo nuestro, consiste también en darle el almuerzo, el refrigerio, y lo más importante es la contratación de profesores especializados, que van a tener a cargo todo el evento en sí de la colonia. Que lo más importante es el entretenimiento en sí de todos los chicos, que puedan disfrutar de este receso escolar, y que realmente la pasen muy bien. Se podía observar cuando estábamos llegando, que los chicos ya estaban haciendo cancioneros. Esto habla a las claras, que es un grupo que ya viene hace muchísimo tiempo a la colonia, es un grupo que ya viene unido desde hace mucho tiempo, y apuestan año tras año a esta colonia, que es realmente magnífico. Sí, sí, lo notamos nosotros mismos, en la cantidad de chicos inscritos, ¿no es cierto? El año pasado habremos tenido alrededor de 400 chicos, hoy ya tenemos alrededor de 600, así que realmente estamos muy satisfechos en ese aspecto. Quiere decir que los padres están satisfechos con la prestación que brinda el sindicato en este evento, en esta colonia, tan merecida para los hijos. Felicitar a todo su equipo de trabajo, los profesores, la verdad que son unos genios, y sin lugar a duda es el espíritu que le ponen a la colonia a cada uno de los profes. Sí, sí, las felicitaciones también para todos los colaboradores, los miembros directivos, toda la gente del sindicato volcada para este evento, que salga lo mejor posible, como realmente el afiliado se merece.